muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de hablemos de libros y en esta ocasión os traigo un libro que la verdad yo tenía muchas ganas de que apareciera además he estado pendiente durante todo este tiempo porque era consciente que iba a salir en octubre nada más salir en octubre me nace a poner un gran centro comercial de madrid que me pilla relativamente cerca a ver si bueno si estaba para poder hacerme con él de todas formas supongo que habréis visto si estáis viendo este vídeo supongo que habréis visto un vídeo anterior en el cual hice una especie de retransmisión en directo de la compra de él por lo tanto supongo que sabréis de qué libro se trata no es un libro como digo que tenía mucha esperanza puesta en él porque su autor me había dejado muy buen sabor de boca con un libro anterior que había escrito llamado imperios y bárbaros ya sabéis de qué autor estoy hablando la verdad es que un libro muy bueno me gustó muchísimo y precisamente por eso aunque el tema que trata en este libro está extremadamente machacado está es muy difícil encontrar cosas que te llamen la atención realmente del tema que trata porque se ha escrito muchísimo hay mucha bibliografía y llega un momento que pasa un poco como con los celtas y como todos estos pueblos no que se ha escrito tanto los vikingos por ejemplo se ha escrito tanto que realmente es muy difícil encontrar un libro que te aporte datos que no hayas leído previamente o que te que te impresione no no obstante y a pesar de eso seguramente no me hubiera comprado el libro de no haberlo escrito el escritor que lo escribe jose soto chica ya os lo adelanto os estoy dando ya demasiadas pistas y supongo ya sabéis de qué libro se trata así que os lo voy a presentar ya sin más el libro se trata de los visigodos hijos de un dios furioso jose soto chica como digo a pesar de qué es un tema muy trillado es un tema extremadamente machacado hablar de los godos y de los visigodos en sus procesos históricos hasta que llegaron a la península ibérica el buen sabor de boca que me dejó imperios y bárbaros de soto chica el libro que aprovecho para recomendaros una vez más hice un vídeo en el canal pero aprovecho nuevamente para recomendaros ese libro una vez más se hace un recorrido acerca de todos los que fueron los el resurgir de los pueblos bárbaros que pusieron en jaque al imperio romano godos germanos taifales unos eslavos sármatas en fin extremadamente interesante y como me dejó muy buen sabón de boca os está diciendo ese libro decidí darle una oportunidad a los visigodos hijos de un dios furioso por bueno pues porque sí que tenía esperanzas realmente en que josé soto chica abordará el tema de los godos de una forma especial y una forma más profunda digamos que de lo que se suele encontrar en la mayoría de los libros que vais a poder encontrar de forma fácil en las diferentes librerías aparte las ediciones de despertaferro son unas ediciones muy buenas el libro en cuestión bueno ya os he dicho que lo edita despertaferro consta de unas 520 páginas tiene ilustraciones bastante interesantes parte central con algunas ilustraciones a color es cierto que las ilustraciones son un poco pues las que se han visto son muy típicas en sentido no aporta digamos nada pero el contenido si ahí sí que os puedo decir que el contenido la verdad es que al igual que imperios y bárbaros es un contenido extremadamente profundo extremadamente detallado con cientos de datos que va a hacer vamos os va a gustar a todos nosotros hay un espange el visigodo el libro en cuestión bueno quería antes de nada decir una pequeña crítica negativa aunque supongo que habrá gente que le guste pero en fin a mí me resulta molesta y es que evidentemente en el libro pues hay anotaciones no determinadas cosas que requieren una anotación a pie de página se suele decir pero la anotación no está a pie de página la anotación las ediciones de despiertaferro supongo que esto no es una cosa de soto chica sino despertaferro las incluye al final del libro al final del capítulo que traga como por ejemplo podéis ver aquí no lo cual a mí me resulta bastante molesto es verdad que desde un aspecto visual en la maquetación del libro es muy atractivo es queda muy 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 elegante por decirlo de alguna forma pero a mí me resulta molesto en el sentido de que cuando estás leyendo una cosa y por ejemplo quieres ver o profundizar en un determinado nombre de un caudillo odo yo que sé atanarico 32 pues en lugar de estar a pie de página que es mucho más fácil porque no te requiere de tener que pasar páginas hasta llegar a donde están las anotaciones lo puedes ver a pie de página como estoy diciendo y aquí por el contrario pues tienes que irte tienes que interrumpir la lectura para trasladarte al final del capítulo para buscar el número en concreto en este caso por ejemplo atanarico 32 y ver de qué se trata la anotación no a mí eso me resulta bastante molesto y creo que podría haber sacado mucho más provecho al libro porque sinceramente llega un momento que estás tan inmerso en la lectura tanta es tan fluida que fluida entre comillas que resulta ya digo molesto tener que ir al final del capítulo y muchas anotaciones me las he saltado porque no me apetecía entonces es una pequeña crítica que yo tengo modestamente a las secciones de despertaferro pero quitando eso todo lo demás es magnífico es un libro muy bueno yo os lo recomiendo muchísimo seguramente estemos ante unos de los mejores libros en tratar el tema de los visigodos desde sus orígenes desde que aparecen en las islas en la isla de gotland en la isla del báltico se trasladan al continente en la zona del báltico nunca mejor dicho pasan a polonia de rumanía creando diferentes culturas y ahí empieza un proceso que les va a llevar hasta la península ibérica donde crean el reino toledo todo esto contaba si muy por encima lo cuenta soto chica extremadamente con el más mínimo detalle haciendo menciones a investigaciones de cientos de libros clásicos de textos romanos de en fin extremadamente detallado se cuenta una cosa que a mí tiene especial interés no que es tratar el tema de los visigodos no tanto cuando están en la península ibérica que es un poco más conocido por todos sino cuando están empezando a surgir como godos de hecho soto chica dice que los godos no aparecen digamos en la historia que no hasta que no tienen un contacto con los romanos y eso es terriblemente cierto la mayoría de las cosas que conocemos de los godos de los visigodos etcétera etcétera en los libros documentada es precisamente porque tienen un contacto previo con los romanos soto chica al igual que jurate rosales en otro libro que en algún momento comentaré que se llama los godos también lo recomiendo hace especial atención o dedica muchos capítulos a intentar profundizar en cómo fue ese proceso de los godos desde que salen de gottland hasta que atraviesan hasta que llegan al báltico y digamos ocupan toda la zona del este de europa ofrece infinidad de documentación curiosa yo la verdad es que no había leído mucho acerca de esa etapa que es la que más interés despierta en mí no habla de el dios de los godos el dios de los butones el butón el gaud sí que es cierto que muy poquito si es ese vuestro principal interés no os compréis el libro por ese aspecto porque prácticamente lo toca muy por encima pero sí que aporta otros muchísimos datos como cantidad de caudillos de esa época ancestral de los visigodos que tienen conflictos con roma habla de 12 tribus visigodas en un inicio que finalmente se unen por decirlo de alguna forma dando origen a los tervingios los brutungos etcétera etcétera pero que en origen son como tribus codas que cada uno opera por su lado habla de la piratería de los godos una cosa que yo personalmente no sabía en el mar negro lanzándose como por ejemplo vikingos no dejaban de ser los pueblos germánicos que venían del norte de europa mucho más ancestrales con una ropa mucho más antigua pero bueno se portaron igual no y ejercieron de piratas algunas de esas tribus en el mar negro aliados con los héroes y con otros pueblos germánicos saqueando diferentes poblaciones que estaban asentadas ya digo en el mar negro en esa zona de ucrania es un libro muy muy interesante que la verdad es que os recomiendo a todos vosotros muchísimo si os interesa el tema de los godos en la parte central viene con algunas ilustraciones a color aunque sí que es cierto que bueno son un poco las ilustraciones típicas que se suelen ver en la mayoría de los libros no es lo que más destacaría del libro las ilustraciones a color otras vienen a blanco y negro como podéis ver por aquí pero como yo digo no es lo que más destacaría de las ilustraciones sino su contenido también incluye algunos mapas que ofrecen o facilitan la comprensión de todo lo que es un proceso histórico extremadamente complejo mapas de batallas una cosa que quería mencionar del libro soto chica antes que se me olvide que se me va a olvidar se nota mucho que es un ex militar porque el enfoque queda de los del libro de los acontecimientos es digamos extremadamente detallado o centrándose mucho en narrarlo de una forma militar históricamente militar lo podríamos decir no de capitanes generales contactos de unos con otros movimientos militares estratégicos y que habría pasado si estuviera atacado tales y se nota muchísimo que ha sido un militar porque ya digo que se agradece bastante no al menos yo que el libro lo enfoque que sus libros los enfoque desde ese punto de vista no tanto desde una narrativa histórica como tal sino desde una narrativa en la cual inclusive él especula sobre cuál pueden ser las preguntas incógnitas que hay relacionadas con todo este mundo de este proceso histórico en el cual estoy comentando de los dos así que ya digo josé soto chica un libro que os recomiendo muchísimo estáis a tiempo de pillarlo salió en octubre eso sí no es una lectura fácil no es una es una lectura fácil es decir no es extremadamente complicada pero ofrece tantos datos y tal cantidad de datos tal cantidad de nombres de caudillos de generales romanos es decir de acontecimientos curiosísimos que resulta muy 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 complicado poder tener una lectura fluida no es una narración digamos de los acontecimientos fácil es una narración profunda de encar codos y de subrayar para volver a releerlo y releerlo y tener que volver a recurrir a ello para 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 sacar vuestras propias conclusiones y para recordar muchos acontecimientos que de otra forma pues no vais a recordar por ejemplo aquí yo no sé si se va a ver lo tengo subrayado porque ya digo que es muy interesante ofrece infinidad de documentación aquí por cierto aparece un sachs un escrama sachs el prototipo de emprano del sachs hallado en hasgo el brandenburgo hablando de la equipación que tenían los godos en los determinados siglos que que bueno pues que fueron parte de ese proceso un espangel no sé si lo he enseñado antes un espangel visigodo en fin los visigodos hijos de un dios furioso aparte del título me gusta muchísimo el añadido de hijos de un dios furioso me recuerda muchísimo a esas películas antiguas de la espada brujería pero en cualquier caso muy recomendada su lectura ya digo si estáis buscando o si os lo recomiendo a todos pero si sois un poco más aventajados por decirlo de alguna forma en el mundo de los visigodos le vais a sacar muchísimo provecho si es vuestro primer contacto con el mundo de los visigodos quizá es un libro muy espeso porque va a tener cantidad de datos y cantidad de acontecimientos que os va a poner la cabeza con un coladero yo creo que este libro de los visigodos de javier soto chica junto con otros libros como el ya mencionado godos de jurate rosal es un libro muy bueno que también me encantó muchísimo y algún día de un comentario de y otro gran clásico que tengo aquí que se llama los germanos en españa de javier pampliega digo que también os recomiendo porque creo que está descatalogado ya lamentablemente habéis algún editor se anima y lo redita porque es impresionante yo creo que son los libros los mejores libros que vais a poder encontrar abordando y tratando el tema de las invasiones germánicas a la minúsula ibérica en este caso única y exclusivamente de los visigodos así que extremadamente recomendado no dudéis en haceros con él o lo digo en serio no dudéis en haceros con él porque le vais a sacar muchísimo provecho especialmente si eso es como yo que sois fanáticos de los datos fanáticos de los nombres fanáticos de y cuál era el nombre del caudillo de tal tribu que no se sabe prácticamente nada pero atacó en un momento dado a una colonia griega en el mar negro cuando los godos estaban todavía pues poco menos que en taparrabos aparece el nombre del caudillo cosa que te pica mucho más porque es dios quiero saber más de ese caudillo no en fin muy recomendado ya os lo digo a mí me ha encantado y no puedo deciros mucho más que os hagáis con el libro porque estoy completamente seguro de que os va a gustar nos vemos en otro vídeo de hablemos de libros hasta la próxima no 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 no